Música Que onda amigos Pues bueno el dia de hoy Vamos a hacer un unboxing Nocturno Esperemos se alcance a ver bien Como ya vieron en la imagen Y en el nombre del video Me llego este paquete Que son los Sukus y Forlom De Black Series De 40 aniversario La verdad Lo que Aquí hay un relajo Con los nombres porque ya ven que Los dos Bounty Hunters estos Uno que parece al C-Tripie pero con cara de mosca Y el otro también tiene cara de mosca Pero cuerpo como de Tusken Rider Este Cuando salieron esas figuras en los ochentas Setenta O ochentas Salieron con los nombres Cruzados Forlom con Sukus Y Sukus con Forlom Luego no se Creo que se corrigió No se total De que al modo esas figuras Valían mucho Cerradas Entonces Entonces cuando sacaron Estas Estas de 40 aniversarios Para conmemorar las figuras De este tiempo Pues decidieron Hacer lo mismo con estas figuras A propósito Ponerle los nombres Volteados No existen en estas Las figuras Que traigan los nombres bien Por lo menos de 40 aniversario Las Black Series normales Pues si Si vienen con su nombre normal Entonces El detallito aquí Yo la verdad No soy De juntar las figuras De 40 aniversario Prefiero juntarlas En Black Series normales Y sacarlas de su empaque Porque la verdad Las figuras de 40 aniversario Si están muy padres Los Pues Tenerlas en su empaque Como yo colecciono Así Los retro Y algunos Bueno Y las vintage En Y las vintage Las colecciono cerradas Y trato De las que pueda conseguir Abiertas Entonces Estas figuras Lo bueno Le digo El Forlom O el Sokus O no se como se llama Ay no se donde Quedó la navaja Donde la dejé A ver Esperame Había como 10 navajas Y ahora no hay ni una Bueno Aquí tengo Bueno Bueno Entonces les decía Que por ejemplo Tengo un poco Las figuras de 40 aniversario Pero la neta Se ven chilas Y yo Por wey Porque por aquí Y pues Por ejemplo Yo al Sokus O al Forlom No lo tengo cerrado O no lo tengo abierto Ni lo tengo En la versión De Black Series Entonces no creo Que vaya a abrir Que vaya a abrir Para sacarlas Para verlas Para sacarlas Ahí se ve ya Más claro Ah la otra novedad Es que ya tengo Cámara bien Bueno Cámara de fotos Bien O sea que ya no voy a batallar Tanto en tomarle fotos La mala Es que va a esperarse Un poco Para la cámara De videos Pero por lo menos Ya es un avance Ya tenemos Algo adelantado Para la nueva La nueva Etapa Vamos a sacar Aquí Aquí está La figura Del Forlom Forlom O el Sucus Chequenlo Es la primera vez Que veo esta figura Fuera de su caja Que la tengo En mis manos Y si pues la neta Se ven chiles Así en su empaque De aquí atrás Pues ya tenemos Todas estas Uy Falta esta Y aquí tenemos La otra figura Que es el Forlom Que la neta Lo veo diferente Se ve muy bien Hecho esta figura Y ahí tengo Voy a hacer una comparativa Ahí lo tengo La otra figura De Black Series Voy a hacer una comparativa Para ver Si les detallaron algo Le cambiaron algo Porque se me hace Muy fregona Esta figura Mucho detalle Pero bueno Esto es Lo que viene En este pack De Bounty Hunters Del 40 aniversario La verdad Se ven muy padres Así con Así cerradas Y pues Por hasta que Pueda Las voy a conservar Así Tampoco tengo tantas La verdad Tengo como unas 6 Tengo el Darth Vader Ayoda A un AT At Driver Y no sé Que otra cosa O sea No es que las colecciones Pero estas dos Si merecen Tenerlas juntas Así por lo pronto Ahorita Y pues Nomás les quería enseñar Lo que era el pack Esto Por si alguna vez Lo veían Y querían comprarlo O dudaban O querían saber Como era Pues así es La verdad Muy padre Y a guardarlas Y les voy a tomar Unas fotitos Ahorita Para subirlas Saludos Unas fotitos Unas fotitos Unas fotitos Unas fotitos